Hola, buenas tardes, bienvenidos a los que vienen de otras partes de la República. Mi presentación es en español y bueno, el interés de dar esta plática fue cuando hice mi doctorado, alguien me dijo que la investigación cualitativa pues no funciona o para qué sirve. Entonces, ahora pues mi interés de compartir la importancia de la investigación cualitativa y en especial hoy de los datos cualitativos. Algunos de ustedes han realizado o ha obtenido investigación cualitativa, ha hecho investigación cualitativa y bueno, vemos que la investigación cualitativa pues se aplica más a las ciencias sociales, a las humanidades, a la educación. Sin embargo, la gran mayoría de datos que existen hoy en día pues se expresan en datos numéricos, en gráficas, en tablas. Pero qué pasa cuando se quiere profundizar en un fenómeno, precisamente se utiliza la investigación cualitativa. Y bueno, en esta charla hablaremos de tres aspectos principales, en general de tipos de análisis cualitativo, del software que se utiliza para el análisis y algunos ejemplos en las ciencias de la salud. Y bueno, pues vamos a ver que esta investigación cualitativa como la plática que me presidió pues implica ver desde los ojos del participante, ponerse los lentes, desde dónde está mirando esa persona. Ya sea el estudiante, el paciente, la gente que ocupa los servicios de salud, qué es lo que siente, qué es lo que percibe, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus creencias. Entonces, implica ver con esos lentes desde su perspectiva, porque quizá nosotros tenemos una posición privilegiada y lo vemos desde otra manera, el mismo aspecto. Pero qué pasa con aquellas personas que lo están viendo desde otro lado. Entonces, implica conocer datos no estructurados, datos no numéricos, perdón, interpretarlos y de alguna manera presentarlos en temas o categorías. Y a través ya sea de tablas, de videos, de textos, de datos no numéricos, incluso de imágenes, poder procesar esta información. Y bueno, entendiendo que se necesita una comprensión para hacer este análisis de esta temática, todo tiene que estar basado en un modelo teórico de preferencia. También es investigación cualitativa y recordar que el análisis de datos cualitativos son en muestras pequeñas, a diferencia de los datos cuantitativos que se requiere a una gran población para poder extrapolar esa información y que se utiliza, por ejemplo, mucho en epidemiología para poder dar respuestas de salud, sobre todo en el análisis de datos cualitativos. Se utilizan muestras pequeñas que pueden ser desde grupos pequeños de cinco personas, diez personas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, quisiera comentarles que la investigación cualitativa es complementaria a la investigación cuantitativa, no se contraponen, de hecho se apoyan y se complementan por lo que es necesario que cada vez más se realice investigación cualitativa y ese es uno de mis propósitos, que es invitarlos a realizar estudios de datos cualitativos. Entonces, ¿qué es este análisis? Pues lo podríamos definir como un proceso de interpretar datos no numéricos, como textos, audio, video, y que para identificar patrones, temas y puntos de vista. A su vez, esta investigación cualitativa pues nos abre un panorama diferente a conocer una perspectiva social y cultural del contexto. No es lo mismo los pacientes de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, no es lo mismo el clima, no es lo mismo el contexto en el que se vive en otros lugares, no es lo mismo que sea una mujer y que aparte sea una mujer indígena y que aparte sea una mujer en situación de violencia. Entonces, todas esas características pues hacen que sea muy particular y muy peculiar conocer estas condiciones, este contexto. Si observamos, pues muchas de las investigaciones que se hacen, pues es más de forma cuantitativa que de datos cualitativos, aunque me dio gusto observar que, por ejemplo, el periodismo ocupa mucho investigación cualitativa, una de las plenarias que hubo hace un rato, utilizó, por ejemplo, el análisis del discurso. Y bueno, en el área de la salud específicamente, en las ciencias de la salud, poca gente se anima a realizar investigaciones cualitativas, a profundizar en los fenómenos. Se quedan con aplicar instrumentos, con aplicar encuestas, pero qué pasa con lo que dice de viva voz el paciente. Por ejemplo, estoy dando un diplomado a médicos residentes y por ejemplo, hay uno que quiere hacer, por qué los pacientes con VIH no acuden a las consultas. Entonces, puede ser un estigma, puede ser una falta de miedo, pena, algún problema, pero si no se le pregunta directamente a los pacientes con esta enfermedad, cómo vamos a saber, porque la problemática es que no recogen los medicamentos, que a pesar de que se les da y que hay un seguimiento, pues no llegan. Entonces, solamente a través de esa entrevista a profundidad y conocer desde su punto de vista, se pueden recoger estas experiencias y estos saberes y este conocimiento. Por lo tanto, implica una construcción del significado del mundo y de los objetos a través de su propia experiencia, a través de su propia percepción, a través de sus propias vivencias y creencias. Principalmente, Miles, por ejemplo, dice que el análisis cualitativo tiene que ver con la condensación de datos y la presentación de resultados a través de categorías y todos nosotros categorizamos constantemente nuestra vida para acomodar cosas, para acomodar cubiertos en nuestra alacena, en nuestro closet, pero ponerle categoría significa ponerle un código. A cada categoría, cómo lo voy a poner en el caso de un closet, nosotros cuando utilizamos, clasificamos ropa, pues tenemos pantalones, camisas, playeras, entonces esa palabra sería el código. Entonces, el ir interrelacionando estas categorías nos permite elaborar o ir construyendo o ir hacia la interpretación de una temática general. Y aquí pues algunos elementos de dónde podemos obtener información para hacer este análisis cualitativo. Y pues lo tenemos de datos que no se dan numéricos, como grupos focales, ¿verdad? En el que casi siempre hay un relator y una persona que hace preguntas detonadoras para ir complementando la información, a través de entrevistas, ya sea estructurada, semiestructurada, a través de dibujos, y esto lo utilizan mucho los psicólogos, por ejemplo, también en los niños, el uso de cuestionarios, el uso de diario de campo, porque hay muchas cosas que las personas dicen, pero su comportamiento es diferente. La conducta es atrás, podemos decir que estamos motivados, que estamos felices, pero en realidad nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, nuestra postura, nuestra forma de observar, pues dice lo contrario. Entonces, eso se registra a través de diarios de campo, de la observación, que utilizan mucho también los periodistas, la observación participante, incluso hasta van encubiertos, cuando van a alguna situación, y los videos o imágenes. Y de manera general, pues existen dos tipos de análisis que hacen uno, que es el de contenido, y en este análisis del contenido, pues se analiza, por ejemplo, en el sintáctico, se interesa por el conteo de las palabras, cuántas veces aparece, por ejemplo, hace un rato que presentaron del discurso político, vieron cuántas veces aparecía una cierta palabra, el semántico en el que se busca dar el sentido de estas palabras, porque a veces la palabra en sí, o el concepto de la palabra, por ejemplo, elefante, pero detrás de la palabra elefante hay todo un contexto, y sobre todo cuando en un texto diferente y pragmático, donde se pretende descubrir las circunstancias en las que se da lugar la comunicación. También en el análisis del discurso, y hablando hoy en día de temas de política, pues se utiliza mucho este análisis del discurso, para ver qué palabras se emplean en el uso del lenguaje, cómo estructuran el texto, cómo se da esa conversación, la comunicación, y las interacciones. Como segunda parte, les presento aquí algún tipo de software, que se utiliza para hacer el análisis cualitativo, y bueno, existen muchos en el mercado, la mayoría son de pago, pero tienen muchas facilidades, muchas bondades, entre las que están transcribir la información, en el análisis cualitativo, generalmente cuando se hace una entrevista, se tiene que grabar, y después esa grabación se tiene que transcribir. Y estas herramientas, pues ya algunas tienen hasta en 100 idiomas diferentes, esta transcripción, y se puede realizar de manera colaborativa, por ejemplo tenemos en vivo, tenemos el Atlas T, MaxQDA, que permite estar con otras personas en línea. El otro que utilizamos es Quircos, bueno, no lo he ocupado, pero es otra herramienta, Quircos, que también tiene una interfaz amigable, el Hyper Research, que tiene seguridad, confianza y seguridad, y el DEDUS, que también tiene una interfaz amigable. Por último, otros dos, el QDA Miner, que permite colaborar de manera colaborativa también, y algunos se integran con Excel o con otras bases de datos. Transana, también permite revisar entrevistas de audio y video. Quisiera, por último, terminar con algunos ejemplos del análisis cualitativo en ciencias de la salud, y les presento el caso de un estudio que se hizo en Tabasco sobre la invisibilidad, la perspectiva del adulto mayor en un estado del sureste mexicano. Bueno, pues hoy en día vemos que la pirámide de población pues está cambiando, cada vez hay más adultos mayores, y qué pasa con esos adultos mayores. Entonces, estos investigadores hicieron dos grupos focales de cinco personas, donde indagaron acerca de cuál era su sentir respecto a tres aspectos, que tenían que ver con la familia, con la asistencia, y encontraron en común, digo, a través de estas experiencias, a través de estas entrevistas semiestructuradas con los dos grupos focales, encontraron que el maltrato es lo principal, y que de alguna manera se sienten que han sido humillados, que han sido insultados, que han sido pues olvidados, no solamente por la propia familia, sino también por la propia sociedad. Entonces, de alguna manera son invisibles. Aquí están las tres categorías que se hicieron, y que pues no se pudiera conocer si no se tiene un acercamiento, porque la ventaja que tienen los datos, o hacer investigación cualitativa, es que eres una persona, no eres un dato, no eres un número, en nada más. Otro ejemplo que les quiero presentar, es sobre campañas de prevención de cáncer de mama, que se difundieron en imágenes, en redes sociales, en octubre de 2019. Bueno, comentar que el estudio anterior se hizo en MaxQDA, y pues encontraron esta, quisieron ver la relación de las imágenes que aparecen en las redes sociales, para prevenir el cáncer de mama, que tanto tenían relación con el Instituto Nacional de Cáncer. y observaron que la mayoría de las imágenes que aparecen, pues están muy estereotipadas, es decir, las mujeres que aparecen, no representan al tamizaje que tiene que ver una población vulnerable al cáncer de mama. La mayoría, pues son mujeres jóvenes, incluso hasta obras de arte, entonces no tenían esa relación, y entonces no estaban teniendo el impacto que querían llegar, hacia la población en las redes sociales. Y bueno, encontraron, hicieron también categorías, subcategorías emergentes, y utilizaron 30 piezas, ¿verdad? Y pues vemos que también se representa a la mujer, en otro caso, con símbolos de empoderamiento, con el pañuelo, pero no tiene mucho que ver con esta campaña de cáncer de mama. Y por último, quisiera comentar que la importancia de los datos cualitativos nos permite escuchar silencios, visibilizar elementos que no pueden ser dados con investigación cuantitativa, y ver desde una perspectiva diferente el fenómeno. Para eso, pues requerimos una comunicación abierta, una comunicación activa, y pues la investigación cualitativa es una herramienta muy útil, por lo que los invito a realizarlo en sus investigaciones. Gracias. Gracias. Empiezo allá y después la palabra. Gracias. Hola, pues felicitarte porque como bien dices, no se ha entrado de lleno al tema de lo cualitativo, siendo que es tan importante el contexto, ¿no? Entonces, una de las preguntas es cómo han logrado sensibilizar al sector salud, a los profesionales de la salud, en la necesidad de hacer investigación cualitativa. Si tú misma eres profesional de la salud, o estás en antropología, sociología, no sé, para tener esa referencia y también ir haciendo labor de concientización, sobre todo, ¿no? Y del software que usa, esa sería mi segunda pregunta, el software, ¿cuál es el que les ha dado mejores resultados? Gracias. Pues sí, resulta muy difícil y muy complicado porque generalmente quien se dedica al área de la salud, pues no hace investigación, generalmente son más clínicos, sin embargo, sí hay mucha gente, pero que se sigue regresando a aplicar instrumentos, aplicar medias, medianas, hacer estadísticas, hacer comparación de grupos y no le pregunta al paciente, no le pregunta al usuario que es a donde va a llegar y entonces sí es muy complicado, la verdad es que este diplomado que se está impartiendo es para residentes de médicos del Seguro Social y pues tienen sus asesores que son investigadores, algunos están en el SNIAS en investigación, pero generalmente se van con datos epidemiológicos y vamos a sacar tablas y vamos a ver cómo está el cáncer en la población, o sea, como que para generalizarlo. pero no se van a conocer la profundidad y sí cuesta trabajo pues cambiar ese paradigma, esa idea, pero creo que poco a poquito pues vamos a ir incrementando. Y respecto al programa, el que he utilizado es el Atlas T, ¿verdad? pero y que permite pues también categorizar, incluso hacer redes, pero si todos requieren una licencia, la mayoría tienen un tiempo de prueba y pues ya después se compra en caso de seguir. Pero gracias. Gracias, muy interesante la presentación. A mí lo que me llama la atención es cómo estas herramientas que utilizan como que sistematizan los datos y se puede hacer como toda una red o un cruce de datos y la investigación cualitativa obviamente creo que es un complemento muy importante de la cuantitativa sobre todo para conocer este contexto que mencionas que es increíble es indispensable más bien de conocer Valga. Entonces en ese sentido me gustaría saber si has encontrado tú esta como esta utilidad dentro de tu campo al porque supongo que utilizas tanto datos cuantitativos como cualitativos ¿no? y y si y qué retos has tenido tú al conjugar esos dos tipos de metodología ¿no? Sí respecto a la primera parte si se hacen redes semánticas donde se puede visualizar de manera general pues cómo fueron respondiendo los participantes en qué palabras coincidían los códigos y pues hay varios tipos de codificación ¿no? una codificación que se puede ir haciendo a la par que se le llama codificación axial e incluso también otra forma de representar son a través de nubes pero precisamente son estos códigos que se van extrayendo del cuerpo del texto y bueno personalmente yo me enfrenté a transcribir o sea es uno de los fue de mis mayores retos transcribir porque lo hice como que a mano o sea no utilicé alguna herramienta entonces iba regresándole grabé la información con mi celular y lo que hacía era regresándole y transcribir lo que iba diciendo y otra vez y otra vez entonces si tarde mucho aunque yo sé que ya existen programas que transcriben pero tienen algunos errores de transcripción entonces creo que eso es alguno de los principales retos en la transcripción y no te das cuenta de cómo habla la gente en el momento en que haces una entrevista y platicas y hasta que lo escribes y te das cuenta de las pausas de los modismos de las muletillas que se utiliza creo que es otro mundo al que entras y creo que la transcripción para mí fue de lo más complicado o sea lejos de la categorización y la interpretación porque obviamente tiene que ir sustentada teóricamente pero la transcripción para mí fue de lo más complicado gracias bueno muchas gracias aplaudimos a Carlos otra vez aplausos gracias gracias Gracias.